Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias, entre ellas también lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la cuarta parte de las noticias del Barça de hoy. Vamos a analizar varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que muchos se preguntan cómo es que el Barcelona ni siquiera ha presentado oficialmente a Mateus Fernández. El caso del brasileño es uno de los más sorprendentes de los últimos años en el Barcelona, fichado por 7 millones en el último mercado invernal. El centrocampista de 22 años ni tan siquiera ha sido presentado en el club. Su llegada se asemeja más a operaciones casi vintage como la de Carrison, que a los movimientos de un equipo con notables dificultades económicas. Mateus Fernández llegó procedente del Palmeiras, donde ni tan siquiera era titular y tuvo sus primeros minutos en la liga en el Real Valladolid de Ronaldo. No es que jugara mal allí, pero primero tuvo problemas con el pasaporte, luego le costó entrar en la dinámica y cuando ya estaba listo aparecieron diversos problemas físicos. Aunque el club pucelano acabó satisfecho con él, casi no tuvo tiempo de jugar. A su vuelta a la ciudad, Condal se esperaba que tuviera algo más de protagonismo, al menos el mismo que tuvieron Pedrio Trincao, ambos fichados también en invierno y presentados en sociedad en el pasado mercado estival. No ha pasado lo mismo con Mateus, por quien Koeman le han preguntado en varias ocasiones. El jugador forma parte del vestuario culé y podría tener minutos si se los ganara, pero sistemáticamente se está quedando fuera de las convocatorias. Da la sensación de que al Barcelona ni le interesa recordar que este jugador está en la plantilla y por eso ni tan siquiera le ha presentado a los aficionados. Aunque difundió una breve entrevista, hace unas cuantas semanas el Barça ha mantenido silencio con un jugador que llegó probablemente como inversión económica y que por lo vivido hasta ahora pinta a otra fuga de dinero evitable más. Por tanto, vamos a ver si tiene algo de protagonismo en lo que queda de temporada. Uno de los centrocampistas que más sonó en el último mercado estival, Wijnaldum, ha dejado caer que va a salir del Liverpool. Jorginho Wijnaldum parece que está dispuesto a continuar en el Liverpool, pero bajo ciertas condiciones que de momento no le está asegurando para nada al cuadro inglés. Por lo que a día de hoy es más fácil que termine saliendo del equipo de Anfield que firmando un nuevo contrato. El futbolista holandés es un jugador muy seguido por muchos de los grandes clubes del planeta. Sin irnos muy lejos, el FC Barcelona intentó firmarlo durante el pasado verano, pero no llegó a un acuerdo con los Reds. A pesar de que parecía que el Liverpool iba a sentarse a negociar un nuevo contrato para el jugador holandés, de momento las negociaciones están paradas y no parece que haya mucha sintonía entre ambas partes. El futbolista concedió una entrevista a Hed Parol en la que habló sobre su ampliación de contrato y comentó no puedo decir nada sobre eso. Hazle esas preguntas al Liverpool. Con estas palabras el centrocampista holandés arroja muchísimas dudas sobre su futuro en Anfield y habrá que ver qué ocurre en enero ya que podrá negociar con el club que le venga en gana, entre ellos con el Barcelona. Wijnaldum era uno de los nombres en la lista de posibles refuerzos del Barça a petición de Koeman, aunque las dificultades económicas del club impidieron que se pudiera llevar a cabo la operación, algo que cambiará si llega el mes de enero y no ha renovado con el Liverpool. Wijnaldum es un centrocampista box to box que gusta mucho el técnico azulgrana para agregar músculo en la zona media del campo y si sigue sin renovar su contrato podrían valorar su incorporación el próximo verano ya que en enero pretenden firmar a Memphis Depay y Eric García puesto que consideran que el centro del campo está bastante bien. Por tanto chicos, ojo que Wijnaldum sigue sin renovar y está dejando caer que puede salir. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi, vamos a ver dos noticias en concreto. Una regañina que tuvo que sufrir el argentino y es que el próximo 16 de noviembre la UEFA estrenará el documental Made in the Middle, un audiovisual dedicado al colectivo arbitral europeo. En él se detalla cómo viven los partidos, la presión a la que se someten e incluso cómo repercute la profesión en sus familias. Este jueves el organismo publicó en su página web el último teaser del documental y en él ya se adelantan imágenes interesantes como un encontronazo del árbitro Bjorn Kuipers con Leo Messi en el Barcelona Liverpool de semifinales de la Champions 18-19. De hecho, el adelanto arranca con estas imágenes en las que se oye claramente la voz de Kuipers que reprende al argentino por perder tiempo en los últimos instantes. Messi, vamos, date prisa, muéstrame respeto, lo haces siempre, vamos ya, le grita el holandés. También se ven frases de otros árbitros que hablan sobre cómo sienten su trabajo. Nosotros no estamos para ser populares, estamos para tomar decisiones y a veces esas decisiones son impopulares. Reconoce uno de los protagonistas. Por tanto, chicos, aquí tenemos de nuevo a Leo Messi como protagonista, en este caso, de un documental. Vamos a seguir hablando ahora, chicos, de Leo Messi. Sí, y es que el argentino está teniendo el peor inicio de temporada en su carrera como futbolista, pero la actitud que demostró en el último encuentro frente al Real Betis, antes del parón por las dos fechas FIFA, puede ser el inicio de una seguidilla de buenos resultados que le permita volver a retomar su mejor nivel y marcar la diferencia con su club. En el encuentro con los béticos, el 10 del Barça, aunque solo disputó la segunda mitad, se mostró muy participativo y con mucha movilidad en la ofensiva, una actitud que le permitió marcar dos tantos y ser fundamental en el gol de Griezmann. Con esta demostración, el de Rosario se logró quitar un gran peso de encima, pues antes de este partido todo su aporte había sido desde el punto fatídico. Además, esta victoria sirvió para maquillar la inconstante temporada que lleva el club culé en liga y para romper la racha negativa de cuatro partidos sin poder ganar en dicha competencia, con dos derrotas y dos empates. Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupan a la entidad culé es si el astro argentino decidirá renovar y continuar defendiendo la elástica azulgrana o si por el contrario su deseo sigue siendo marcharse a la Premier League con el Manchester City. Al finalizar la temporada, el delantero ya mostró su interés de salir del conjunto blaugrana antes del inicio del curso 2021 y el único motivo que lo hizo quedarse fue porque la directiva culé nunca estuvo interesada en negociar su salida con ningún equipo. Luego de no haber logrado su cometido, al parecer, Messi ha decidido no pensar en esta situación y se está concentrando en recobrar su mejor forma física para ayudar a su equipo en ataque. No obstante, la directiva, sus compañeros y la afición azulgrana no pierden la esperanza de que su máxima figura histórica se termine quedando en el club, pues frente al Betis se le notó muy cómodo, participativo y alegre. Un aspecto fundamental, ya que el aspecto anímico puede ser la razón de su baja producción goleadora en las primeras fechas de la liga. No obstante, uno de los factores fundamentales que ayudarán al futbolista para tomar su decisión será conocer al nuevo presidente del Barcelona. Hasta el momento se estima que las elecciones se realicen entre enero y febrero, solo hasta la fecha, cuando se tenga una figura en la presidencia y se revele el nuevo proyecto de la entidad, se espera que Messi manifieste su futuro, pues el argentino quiere conocer cuáles serán las nuevas medidas que tomará esta directiva, su política de fichajes y si continuará Koeman o se traerá otro técnico, debido a que Leo ya ha expresado que quiere un equipo competitivo y con refuerzos, un primer equipo plagado de los mejores jugadores del mundo para de esta manera pelear por la Liga de Campeones y las competencias nacionales. Por tanto, chicos, estamos en un compás de espera en lo que se refiere a Leo Messi y vamos a ver qué presidente sale y de mientras el argentino que está centrado en coger su forma física y seguir marcando goles tal y como lo hacía las temporadas anteriores. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!